¿Cómo se ha aumentado la demanda de actividad deportiva en pacientes que no lo practicaban como los que están practicando habitualmente? Este aumento de demanda puede ser debido, entre otras cosas, por la ansiedad de haber estado tanto tiempo encerrados en casa. Esto le origina a la persona la necesidad de alcanzar unos objetivos deportivos rápidos. Como consecuencia de ello han aparecido múltiples lesiones, como tendinitis, fracturas por estrés, contracturas y otras lesiones diversas. Hay que saber distinguir entre lo que es una bujeta, que dura unos 7-10 días, a lo que es una lesión, que puede alcanzar mucho más tiempo y de mayor intensidad. Ante estas lesiones es importante acudir a un especialista. Yo como recomendación iniciaría el deporte de forma escalonada y siempre asesorado por un profesional. Gracias por ver el video.